Chica Hola chicas buenos dias como estan Muy buenos dias como estan preciosas mis reyes Ya andamos aqui chicas en lo que estamos en la preparacion Aqui para que la gente nos vea lo que vamos a almorzar chicas Que creen este Bueno mientras voy a servir el café chicas En lo que ustedes me dicen que van a almorzar buenos dias Rosalvita Castillo, Alma Berume, Josefa, Maricruz Guevara, Clávez Guevara Tortillería Tres López, Carnicería René Carnitas Poncho, Manzanas Algodones Sofía Como estas preciosa mi reina Donde andas por el pane de día San Juan Bosco Al primero dejenme ver si quedo bien el café Quedo delicioso A ver tia Normalmente chicas Este antes de empezar a almorzar Normalmente este A mi me gusta hacer el café en un vaso de al litro Y yo ahi preparo el café Porque solo asi le tanteo a las A las cucharaditas de azúcar Marisol CM, hola mamacha como estas Que van a almorzar los Tia, pruébelo Dejen que lo pruebe mi tía A ver si le gusta Es que a mi me gusta el café en barrio A ver tia Ya lo tengo Ay tia que bárbara Que van a almorzar ustedes chicas Cuéntenmelo todo Díganme que van a almorzar Ah Dice No yo no tia Yo asi Chicas acuerdense de la dinamica Esta acción no esta permitida Dice Ahora como que no A ver Ya Este Es que acabo de hacer un video en youtube chicas Acuerdense chicas Dice La tia Marta no deja pasar el glamour Y no trae delantar Dice No deja pasar el glamour Del glamour No Ella siempre en cuanto llega chicas Ella se pone su delantar Porque luego Yo tambien me lo pongo Nada mas que a ver si se me olvida Janel Landin Sabroso Como estas preciosa Muchas gracias Que creen chicas Este El dia de hoy decidí Este Hacerles un videito temprano Para que Vean lo que vamos a almorzar Porque fíjense que muchas personitas A mi no me importa Que me critiquen chicas En la neta A mi no me importa Lo que me digan O lo que nos lleguen a decir Este Pero Este Anduvieron murmurando Unas personitas Este Y te lo voy a decir así cual tal Porque voy a hablar tres cosas Que 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 así Y así Estaban murmurando chicas Y Y Cristina Hernández Montoya Como estas Fabi Sánchez preciosa Que van a almorzar chicas Este A mi no me importa Que me critiquen chicas Es en serio Porque yo como les he dicho Yo no vivo de las redes sociales Aquellas que viven de las redes sociales Pues si que se ataquen Verdad Porque yo no vivo de las redes sociales Entonces Déjenme que les diga Que la otra vez Este Estaba escuchando algunos comentarios De que yo De que yo doy puros frijoles De comer en el comedor comunitario Si Clary Hola amiga Como A Gali Si amiga Dice Claudia Medina Preciosa Edith Rodríguez Gali Excelente Bendecido Díaz Gracias Que nuestro comedor Gracias Gracias hermosas Que nuestro comedor comunitario Chicas Que nosotros damos comida Bien barata Que no se que Que no se cuanto La otra vez Yo Si El día de la marcha De aquí de León Si fui a Lupillos Y me comí una pizza Es válido Chicas De que de repente Te comas algo Que tú Que se te antoje Y me decía Esa señora Ay pues ¿Por qué no das pizzas Lupillos en tu comedor? Chicas Yo me compré Una de 180 pesos O sea Yo digo Yo también tengo ganas De comerme algo Yo tengo ganas De comerme un viejo También tengo ganas De comer Pero nosotros aquí Diario 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 En tu pobre casa En tu pobre departamento Hola Laila Rivera ¿Cómo estás? No Gali Dice No Gali Que seas Ah sí Pues sí Eres mi amiga Preciosa Aquí en el comedor Comunitario Chicas Fíjense en lo que Vamos a hacer Arroz No falte Sopa Aguada No falte Frijoles Que no falten El día de hoy Vamos a tener Picadillo Guisado Con este Con ¿Cómo se llama tú? Con chile morrón Y jitomate Picadillo Pues Y un poco De chipotle Y déjenme que les diga Chicas Este Hay mucha gente Que a veces no tiene Ni que almorzar Ni que comer Y nosotros Tenemos la dicha De tener un taco En nuestra mesa Te voy a decir Te voy a decir Y no Y no lo niego Mucha gente Sabe Cómo soy yo Yo diario Almorzo Huevo 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 con jamón Huevo con frijoles Diario Diario Almorzo Huevo Y no es un delito Almorzar huevo Chicas Al contrario Es un deleite Hola Aprovecho Hermosa Que rico Almorzo Dice Esmeralda No Gali Que seas mi amiga Claro Que es mi amiga De hecho sal Verá Mira la voy a De hecho sal Usted fue No yo no fui Exactamente Laila Rivera Miren No es fácil Chicas La otra vez Me hicieron La otra vez Si me hicieron enojar Porque me Me decían Ay Ya te robaste Lo de los apoyos Que están dando Chicas Si supieran Que los apoyos Ya los entregaron Y le hablé A las señoras Que me estaban Diciendo cosas Alma Verumen Y les dije Oye Ya te depositaron El dinero De la ayuda Verdad Que te van a dar Durante un año Y me dijo Gali Muchísimas gracias Gracias a ti Voy a tener Para la renta De cada mes Y le dije Yo a la persona Le dije Es hija de la chingada Pero bien Que me quemaste En el Facebook Ahora De esos dos mil Que te van a dar Cada mes Dame quinientos Cada mes Sas culebra Me bloqueo Martita Patricia Hola hermosa Saludos a la tía Ana Verumen Saludo Dice Dice Fanny Gali La gente Nunca está contenta Pero la gente De veras Lo necesita Agradecer Aunque les des Puros frijoles Con chile Y agradecer Exactamente Pero sabes Que fue lo que pasó Este Fanny Fue que me vieron Salir de Lupillos De ahí Del centro Lupillos No es un restaurante Caro Chicas Lupillos Es barato Nada más Que Tiene las pizzas Más buenas La mera verdad Fíjense La otra vez Agna Orozco Me invitó Una pizza Acá se pasó Cuatrocientos pesos Ahí si no me No me No me animo A comprarla De ese tamaño Fanny Sánchez Gracias Exactamente Cristina Mira Y mucha gente Es bien agradecida Chicas La mera verdad No me estoy Quejando Acá A ver Pero a veces La gente Es bien rara Ayer me trajeron Quitomate Y cebollas Quitomatito De ese chiquito Era medianito Tomatillo Y la mera verdad Este Yo les agradezco A la gente Que nos apoya También con poquito ¿Verdad? Ricardo Sánchez Precioso Hamburguesas Pelón En la noria Chicas Saben que nos Quiero invitar A un café Que ya Nomás Usamos Puro De sobrecito Dice Esa gente No te No te da Para comprar Es con tu trabajo Y tu esfuerzo Y no hagas caso Si fíjate Fanny Que no hago caso Pero No te creas De repente Si giro Con los comentarios Miren Les voy a platicar Si ustedes supieran Aquí está la señora Alma Verumen Nunca se me olvida Y yo sé que hice mal Aquí está la señora Alma Verumen La señora Alma Verumen A principios de enero Ella me regaló Dos mil cuatrocientos Pesos Para una despensa Para mi casa Para mi casa Y ahí tengo el mensaje Ella me dijo Gali Yo quiero que Ayudarte con tu despensa Para ti Que tengas ahí Cosas Y que creen chicas Yo Ay para café Yo este Yo con el dinero Que me mandó La señora Alma Verumen Compré Este Bolsas de colostomía Compré dos despensas No Cinco despensas De Bueno Con más dinero Que yo tenía Verdad Este Para gente Necesitada Y con lo que me dio La señora Alma Verumen Anduve repartiendo Despensas Aquí y allá A igual que Rosalba Castillo Cuando me ha dicho Gali Esto es para ti Mija No Yo prefiero Pero de repente La gente se me va encima Y quieren muchos apoyos Y no puedo chicas Dice Se antoja un café Dice por acá Socorrito Salas Preciosa ¿Cuándo vas a venir Por tus regalos? Dice Para quién Tengo ganas de ir Ay papacito Pues tú visítame Cuando quieras Mi amor A ver que estás soltero Y para darte unos guaguis No te creas Unos chupirulas Ya Yo te admiro mucho Porque es fácil No es fácil la labor que haces No hagas caso Norma Martínez Hola Gali Que rico comes No hagas caso De ese tipo de comentarios Gente malvibrosa Y envidiosa Si me Si me consta Que Que lo Das En vez de usarlo Para ti Y es que así Chicas Miren Ayer este Ayer De hecho Ahorita voy con Angélica Una chica Que de ayer Le compramos Una 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 manguera Para que se realice Y la dejaron internada Y que hoy La iban a dar de alta Entonces La voy a ir a visitar Pero es así chicas La labor que nosotros Hacemos Es bien Complicada Es tan complicada Chicas Que No te alcanza El tiempo Para apoyar A demasiada gente Les voy a postear Una lista De cosas Que me pidieron Para las ladrilleras Diana Vázquez Prima Como estas Les voy a postear Mira Pañales Eritroproyectina Mucho medicamento Tienen en las ladrilleras Pañales para dos niños Que tienen Una discapacidad Este Ocupan Vitaminas Ocupan De esas Como se llaman Bolses de colostomía Eritroproyectina O sea Es una 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 lista Y ustedes no saben Como yo le hago No me voy a decir Pues ponte a almorzar A otra vida Yo con los dos trabajos Que tengo Chicas A veces No me alcanza Alma Velume Nos ha apoyado Ustedes Nos han apoyado Encerro La 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 Ay, chula, ocupo ayuda para una señora de la fragua Está mala, si la dejaron en el hospital Ocupa pañales despensa Ay, dice Nomás antojando Mira, socorrito Yo te debo un apoyo a ti para los de allá de donde tú vives Pero voy a ver la posibilidad Es que necesito que vengas aquí a la casa, socorrito Ahí están los zapatitos para tu soñito Ahí tengo las cosas que te iba a regalar también Que son tuyas y ya te las ganaste Y ahí están las cosas, chicas Yo nomás les digo una cosa, hay que hacer empatía Hay que hacer empatía con toda la gente Con los menos necesitados El día de ayer también me habló una amiga mía De San Juan Bosco Que su muchacha está en etapa terminada Tiene cáncer Y neta, ustedes no saben lo que yo siento Cuando a mí se me muere un paciente Bueno, yo digo pacientes, ¿verdad? Se me muere una personita, chicas En días pasados has dicho Ya se me murió un ceño Y un chavo de 25 años Que, que, ay no, la neta Si me, me desesperé bien a todo La tía Marta ni se abochona Ya sabe Yo me toco como puerca Mi amor, Juanita Cómo estás, preciosa Cómo estás, mi reina Por eso les digo, chicas Que Que para qué nos critican Todas comemos huevo con jamón Miren A veces, este Uno es bien crítico, ¿verdad? Y a veces ustedes Se viven peor que uno A verdad, miren Me critican que porque Tengo una sala vieja Todo Y a veces Ni tienen nada Pásame tu dirección Claro que sí Es brisa de Oval 101F Atrás de la camisería René Gali, buenos días Angélica Solís Panadería Solís Dice Celia Morrón Oye, una pregunta ¿Puedes ayudarle a la Loba? Anda muy mal Muy mal a la Loba Qué rico ¡Ay! ¡Tierrele, tía! ¡Tierrele! ¡La música, tía! Ya sé cómo las gales Influencen la música La música ¿De qué está mal a la Loba? La, la, la La Tomasita es mi amiga ¿De qué anda malita? Cuéntamelo todo, hermana Mmm Esos almuerzos Que nosotros les estamos dando Están riquísimos Cuando gusten Venir a almorzar a mi casa Mándenme mensaje Y yo les hago un huevo Con jamón Yo les hago un huevo Con chile Yo les hago un huevo Con Con algo Dice ¡Qué bonita la taza De la tía Marta! ¡Ay! ¡Qué bonita taza, tía! ¡Ay, qué bonita taza, tía! ¿Cómo? ¡No, bonita! ¿Qué le gusta? ¿Una de este tamaño, tía? ¡De este tamaño! ¡De este! ¡Esa taza era de mi mamá! Mi mamá Esa taza ya está bien viejita De hecho ya está estrellada Mira Mira, ¿dónde? O no, era la otra Nuestra taza ya está bien viejita Esa taza era de mi mamá Mi mamá tan chula Que tanto quiero Dice Provechito Gracias mis amores Te voy a copiar tu almuerzo Dice Edith Dice por acá ¡Qué rico almuerzo, chicas! La mera verdad Antes, cuando yo empezaba los videos Yo diario almorzaba con ustedes Almorzaba diario con ustedes Pero de repente Me dio hueva ¿Vives por donde vive mi hermano Román? Antes Por la media luna Este, socorrito Antes Donde vive mi romancito Antes, antes Las que menos tienen Son las que más critican Las que menos tienen exactamente Falta de amor suivan Las que más ¿Qué lian? ¿Qué? Otra voy, ya. Leche. Leche. Porque. Leche de leche. 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 Ya. Ya. ¿Por qué? No lo ojo. ¿Dónde está la media luna? Están en farmacias similares, por ahí yo vivo. Es que le digo que si quiere leche, pero como la leche le hace daño, que le eche leche, sí, ya échale. Échale leche. Y luego. Dejen que llegue la época de lluvia, chicas. Y les voy a hacer atoles, atoles de guayaba, atoles de fresa, atoles, me faltó hacerle la atole de jícama, para que vean qué rica queda. Les voy a enseñar este atole de cajeta, de todos los atoles, atole blanco también les voy a enseñar a hacer atole blanco, es bien fácil. Pero dejen que ya empecé a llover, y ya cuando empecé a llover, chicas, en las mañanas vamos a almorzar chilaquiles, chilaquiles rojos, chilaquiles verdes, chilaquiles de mole. Y también, ay, chocorrito, mañana, ah, sí, sí, mañana sí. No mames, no mames, antes de la una, chocorrito, porque yo a la una me voy a las ladrilleras, hermosa. Ya somos dos, la tía Marta, ¿eh? Leche. Ahí, mire. ¿Qué dice? Ah, ya ve. Y dejen que llegue la lluvia, chicas, y vamos a almorzar un rico chile con bistec. Chile en el molcaje, te van a ver, nomás aguanten, me dejen que llegue la lluvia, porque esos calorones están a todo lo que da. Carrillo Morales, Araceli, Araceli Vázquez también, preciosa, ¿dónde andas? Fabiola Cerón, Gali, buen provecho, muchas gracias, preciosas. Pues hay humildemente un huevo con frijoles, también le quiero mandar un saludo. Sí, hermosa, mira, te voy a explicar. Pues ya la vamos a las ladrilleras. Entonces mañana, empezamos a cocinar también desde temprano. Héctor, ¿cómo estás, precioso? Porque me voy a la una de las ladrilleras, por eso te digo, hermosa. Lupets, ¿cómo estás? Chiles verdes con pollo, no. Hazte cuenta que los chiles verdes, bueno, sí con pollo también. Pero también, ¿sabes con qué? Con un huevo estrellado. Sí, Araceli, déjame que te diga, Araceli. Tan rico, tan rico hacemos la salsa de molcajete, preciosas, que, ¡ay, no! A mí no me gusta, o sea, te atemar el chile verde, así, y luego los frijoles, que lo que sean frijoles oscuros, pues, y bien repritos, y con tu huevito hacia un lado, y luego con tu olla de atole blanco. ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! Pero van a ver, las voy a enseñar. Nada más, compartan esta transmisión para que no se me olvide, chicas. Dice Rosa Hernández, Gale, buenos días, qué rico, provecho, saludos. Jesús Alba, precioso Jesús, mi amor, te mando muchos besos. Saludos a Jesús Alba, de allá de la colonia Eyupac, de aquí de León, Guanajuato. Es un chico muy buena onda maquillista, y es un buen bailarín, Jesús Alba. Él da clases de cumbia. O sea, búsquenlo como Jesús Alba, y él les puede dar clases de baile, chicas de cumbia. Él y su pareja, tiene su pareja, porque son como Yolanda del Prado, y tiene su pareja, y bailan bien padre el Jesús Alba. También está bien chulo el mendigo. Cuando yo lo conocí, decía, ay, papacito, me enamoré de ti. Dice, hola, Tabita, ¿cómo estás? Distruido, me antojas, muchas gracias, Turel. Dice, Jesús, ay, Jesús, salúdame a tu mamá también, y a Dani Rose, tu vecina. Pero esto que les estoy diciendo de Jesús Alba, si es cierto, él da clases de cumbia. Da clases de cumbia y también maquilla y peina. También hace videítos, chicas. Apoyemos a la comunidad. Es un chico que también deja un poco de huella, porque son de los chicos que les gusta hacer la labor social del baile. La convivencia les enseña a lo que es este... Y hace unos peinados bien bonitos, digo, porque yo no, no porque me guste el chavo, este, lo voy a maladoriar, no, porque yo he visto sus trabajos. Síganlo con su página como Jesús Alba y van a ver lo que les estoy diciendo. Chula, soy nueva, yo te estreno. Chula, saludos, hermosa. Alma Hernández, preciosa. García Mayrita, saludos a García Mayra. Provechito, hermosa, y te mando muchos saludos, y espero que te chutes todos los videos. Soke, saludos, si puedes, te esperamos el domingo. Dice, lluvia de corazones, mi novio es el que peina. Ay, a ver, miren, su novio de Jesús. Ay, papacito también, Jesús también, chulo los dos. Dice, Paco, el árbitro quiere bailar bachata, dice, que me sigan en la página de Jesús. A ver, si quieres, pon el link de la página, Jesús, para fijarte en un comentario precioso. Soke en Medellín, te voy a explicar, te quiero pedir una disculpa pública. A Tortillería 3 López, ya lo hice, me disculpé también con la familia López de las Tortillerías 3 López, por no haber asistido al evento, y te voy a decir por qué. Ana Méndez, dale, me invitas, buen día. Claro que sí, Anita, vengas, soy la buena y el memín. Y déjame que le diga Soke en Medellín, sí, me fui a un evento, porque ya saben, con lo de los comedores comunitarios, el Centro Comunitario Brisas de Esperanza, hemos crecido a nivel estatal. ¿Cómo hemos crecido, chicas? Me invitan a conferencias, quieren que yo vaya y exponga cómo empezamos, cuál fue mi inspiración para ser los comedores comunitarios. Entonces, me hacen la invitación, y fue el 23, que fue el viernes, pero resulta de que el jueves me voy a las ladrilleras a dar de comer. Después de las ladrilleras, me invitan a una convención, bueno, a un curso, pues, y fui, y se me borró el cassette, este, Soker. Entonces, el viernes, llegué tarde el viernes, me levanté, me bañé, agarré mis chivas, ya tenía la maleta lista, y llegó mi tía, y nos fuimos a Romita, desde temprano, desde las 6 de la mañana, yo llevo a la central. Entonces, ya estando en Romita, ya llegamos a lo que es al hotel, bueno, llegamos a Silao, y luego a Romita a almorzar, mi hermana, mi tía y yo, y llegamos al hotel, este, a instalarnos, y estuvimos, Cristina Baeza, preciosa, ¿cómo estás? Y ya nos instalamos, llegó la hora de la pinta de la bandera gay de Romita, Guanajuato. Chicas, me dio mucho coraje, es en serio, me dio tanto, tanto coraje, ver a Anita Barroso sola, me la dejaron sola, la señora Anita Barroso, la que organizó la marcha. Si ven las fotografías, fui la única chica trans que participó, en la pinta del símbolo gay, que es la bandera de colores, no había nadie, no hubo participación, entonces, me ataqué tanto, aguanté, déjen fijo aquí a Jesus. Mmm, invitar, aquí está. Listo, Jesus, ya te fijé, mi amor. Y hagan de cuenta que fue su la única, y me dio mucho coraje, chicas, porque no hubo participación, fui la única que fue de aquí, de León, Guanajuato. Y me recibieron con los brazos abiertos, muy bonito. No, y déjenme que les diga, chicos, que ya empecé a pintar con mi tía y mi hermana May, un señor también que estaba ahí, que fue el que llevó las pinturas, no me acuerdo su nombre, pero de su esposa, le mando saludos. Terminamos, llegó Pablo Ruiz a los ensayos, fui con Pablo, bueno, estuvimos ahí con Pablo Ruiz, me presentaron a Pablo Ruiz, este, platiqué con Pablo Ruiz en la mañana y todo, y ya después de ahí, pues ya, nos fuimos al hotel, fuimos a comer, luego fuimos al hotel, y nos preparamos para en la noche, este, entonces se me fue el avión, papacito, te ofrezco una disculpa por no haber asistido el domingo a los partidos de fútbol, pero este domingo, sas, culebra, me voy contigo a lo que es el partido de fútbol aquí en Bresa del Campestre. Dice, Gali, estoy escuchándote de contrabando porque estoy en el trabajo, Valentina Zamora, preciosa. Dice, Verónica, hola hermosa, buenos días, provechitos, saludos. Soy la hora y el bebín. Gali, ¿me invitas? Claro que sí, los invitamos. Entonces, chicas, pues resulta resarta Resortín de la Resortera, que ya el sábado, este, allá nos quedamos, la mera verdad fue una experiencia inolvidable haber estado con Paulito Ruiz. Paulito Ruiz, pues ya saben, es un chico de la comunidad. Para los que no conocen a Pablo Ruiz Jesús, Pablo Ruiz, haz de cuenta, Gloria Trevi en el 90. Famosísimo, el escuincle, guapísimo, muy buena onda. Y, pues, era de mis tiempos, entonces, pues, yo tenía ganas de conocerlo. Ya llega la noche, la marcha, todo muy padre. Este, me subieron al tapanco, ya les hice un video. Me, no me comió el público, los escenarios no me comen, sino que me emociono demasiado cuando estoy exponiendo. Quiero llorar, quiero gritar, porque para mí esto es, para mí es una experiencia nueva de mi vida, que si mi madre viviera, este, estuviera muy orgullosa de mí y ella estuviera participando en nuestros proyectos, ¿verdad? El sábado, en la mañana, tenía una cita en Silao, Guanajuato, en una exposición más. Fui a Guanajuato, fui a la feria del libro, donde estuve haciendo un video, y luego después me fui a un salón donde estuve exponiendo, nada más que ahí sí era privado, ahí no tenía que grabar, chicas, y yo respeto esas partes de las cosas. Ya después de Silao, este, nos fuimos a, a un pueblito que se llama, bueno, no es un pueblito, se llama La Aldea, donde fui a una fiestecilla que me invitaron. El domingo, chicos, el domingo, este, amanecí en San José de Gracia, en San José de Gracia, en San José de Pinos, donde tuve un evento, donde fui a arreglar un salón. Entonces, todo me salió de improviso este soccer, por eso no asistí. Pero ya saben que yo tengo la voluntad de estar con todos ustedes. Yo les he dicho que si tienes un negocio, una mercería, una estética, uñas, o algo, yo voy, yo te hago un videíto, te promociono, para que también tengas más difusión, ¿verdad? Luz María Jaza de la Rosa, Dios te bendiga, saludos, muchas gracias. Y es que, chicas, es en serio, este, a mí me da, a mí me da mucha alegría que estemos exponiendo como Jesus Alba, como su novio, que son tiktokeros, ellos que hacen el bien, y para que vean la vida de una pareja gay, de chavos de 20 años, y cómo viven, no somos malos, somos, al contrario, somos personas que estamos aportando a la sociedad. Clases de baile, clases de maquillaje. Yo me siento tan orgullosa de tener una escuelita aquí abajo, en el comedor comunitario de aquí de Brisas, me siento tan a gusto de tener nuestra propia escuelita. Me da tanto, tanto, pero tanto gusto saber que vamos a las ladrilleras, y allá vamos a dar clases de regularización también, chicas. Allá en las ladrilleras vamos a poner un, 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 este, un dispensario médico, y poco a poquito, chicas, vamos dejando huella, por eso las críticas que a mí me hagan, no me hacen nada, yo tengo, haz de cuenta que yo tengo piel de víbora. Jadete, ¿cómo estás, preciosa? Por eso ahorita que platicaba con Socorrito, por aquí, yo les dije anoche, chicas, y se los vuelvo a reiterar, si yo llego a los 20,000 seguidores en Facebook, de aquí al primero de agosto, voy a regalar cuatro, no, tres listas de, no son cuatro, ¿verdad? Kinder, primaria, secundaria, prepara, cuatro listas, listas de útiles completas para cuatro personas, primaria, secundaria, preparatoria y kinder, pero siempre y cuando llegue a los 20,000, cuando yo ya tenga 20,100 seguidores en Facebook, voy a hacer un sorteo, y completita te la vamos a rifar, ¿para qué? Para que te la ganes. Déjenme ver, déjenme ver quién llegó, chicas, eh, a lo mejor ya llegó un cliente, de a doscientos, es Claudia. Ay, pásate. Ay, pásate, sí, hija, no vas a ir, cierren la boca porque sé que música trae, ¿qué almorzaron? ¿Tiene la puerta? Ay, viene Claudia. Vienes bien, Claudia, ¿verdad? ¿Y por qué no me invitaron a otra, vida? Pero sí, mira, chécame, y voy a ponerte calor. Provoción de donas que vende, una vez me compraste en brisas de Zárate, incluso hay una transmisión en vivo donde ibas gritando, ¡Donas! ¡Ay, papacito! ¡Mándame mensaje, Rox de Jesús! Es de las donas, ¿te acuerdas? Las donas, sí. Ay, las que las tienes, tía. Las donas, porque se me suena. Sí. Espérame un poquito, chicas, porque vamos a... ¡Ah! ¡Cállese, tía! ¡Cállese! No se te platicaba lo que hizo. ¡Ay, don, 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 tía! Déjame. Primeramente, Dios, anota... ¿Me anotas en tu sorteo? ¡Claro que sí, chicas! ¡Claro que sí! Pero déjame saco esto, ¿no? Sí. Es que yo no te doy agua, mira el refrigerador. No. Espérate ya. No. Le hace falta la limpiada. Y más de una... La descongelada. Mami. ¿Cuántas salieron? Pues el poñito que me diste. Espérame, chay. No, salió uno quebrado. ¡Oh! Y ya lo... El rocker de Jesús promociona las donas que vende una vez compraste. Mándame mensaje, papacito, porque la otra vez queríamos comprar donas y no sabíamos dónde y te andábamos buscando y le dije yo a Mari. Y no es hipócrita. Mira, te voy a decir, mira. ¿Sí te acuerdas de las donas, verdad, Claudia? Sí, cuando tú no... Espérame, para que vean que no es hipócrita, ¿eh? ¿Qué tal estaban? A ver, dime. Bien buenas. El relleno también estaba muy bueno. La verdad, amiguito, sí estaban bien buenas tus donas, pero mándame mensajito. Este, te puedo comprar unas 20. Unas... Está más grande. Mira. Ay, esa para nosotros. Nada más que ya con el calorón, mira. Échalas ya abajo, mira, así, porque si no se va a hacer, es que, a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicas, pues, este, ya me voy, déjenme ir atiendo a Claudia, al rato les hago otro videíto, donde vamos a seguir platicando más de lo que fue el evento de Pablo Ruiz. Y el evento que viene se los voy a comentar de una vez. Déjenme, vuelvo a almorzar con Claudia para, para hechizar como una mujer de cabaret, chicas. Y recuerden, como siempre les digo, famosa no soy. Conocidas y preciosos. Bye.